Arpa Maestra Venezuela Rincón de atardeceres, rincón de los placeres Morada de mis amores, rincón de mis emociones Musa de mis canciones Venezuela Cantos alegres Venezuela Cantos alegres y alegres ruiseñores En tus bellos paisajes de límpidos colores En tus bellos paisajes de límpidos colores Eres tú mi inspiración Venezuela dorada Canto cuando pienso en ti Siempre pienso en ti En mi humilde morada Y nunca voy a elegirme de ti Mi dulce Estrella dorada Vencanzada Estrella dorada 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 Estrella dorada